Avanzamos con más informaciones y más de 100 estudiantes de distintos colegios de la Comuna de Santo Domingo participaron del Día Internacional de la Limpieza de Playas en un operativo realizado en la Playa Marbella del Balneario. La actividad contó con la organización de la Municipalidad y la Armada de Chile, además del apoyo de empresas privadas como Puerto Central y STI, que colaboraron con materiales para la limpieza. En el sector de la Playa Marbella de Santo Domingo tuvo lugar el Día Internacional de la Limpieza de Playas, que para el caso contó con la participación de más de un centenar de alumnos de los colegios People Health People, el Roble y Santo Domingo Country School de la Comuna Parque, quienes se dieron cita para colaborar en la limpieza de este sector del borde costero. Esta actividad, que se realiza desde el año 1991 y que simultáneamente se desarrolla en 124 países, fue organizada por la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante de la Armada de Chile, a través de la Gobernación Marítima de San Antonio, además de los departamentos de Aseo, Lloronato y Medio Ambiente del municipio de Santo Domingo, y contó con el apoyo de la empresa privada, a través de Puerto Central y San Antonio Terminal Internacional, quienes entregaron los implementos necesarios, como gorras, bolsas, mascarillas y guantes, para que los estudiantes llevaran efecto de manera segura la limpieza del borde costero. Es importante recalcar que este tipo de actividades también se fomentan en los distintos colegios, para también que ellos, en sus casas, puedan difundir el cuidado al medio ambiente, y sobre todo el medio ambiente acuático, que es lo que a la Autoridad Marítima nos interesa. Estábamos un poco asustados, porque como había llovido, pensamos que no íbamos a tener tanta concurrencia, pero los colegios y los niños ahí están presentes, así que feliz de que se haya podido concretar. Los niños se han integrado a este tema, y cada año que pasa, la participación es masiva. En esta oportunidad contamos con tres cursos de tres colegios, y la verdad es que hay que sensibilizarlo y concientizar en el cuidado del medio ambiente. El objetivo por el cual se fundamenta esta actividad, radica en la importancia que tiene que la comunidad en general, trabaje y colabore con el cuidado del medio ambiente, creando conciencia y educando sobre los diversos daños que conlleva la contaminación en el ecosistema costero, en donde además se produce la anidación de algunas aves. Así también lo entienden los profesores, como Verónica Geria, que con sus alumnos participó de la limpieza de la playa Marbella. Los niños siempre vienen, les gusta venir, y participamos activamente de esta limpieza de playa, y ellos están hoy día súper contentos por participar, querían mucho, a pesar de la lluvia, de la humedad, estamos presentes y con hartas ganas. El Día Internacional de la Limpieza de Playas es un esfuerzo que realizan los voluntarios en distintas partes del mundo, para ayudar a recoger a la basura que se encuentra en las orillas de uso común, identificando y clasificando las fuentes de estos residuos que causan contaminación.